Revisamos más información, las autoridades mexicanas activan operativo de búsqueda para localizar a 30 integrantes del cartel de los Zetas que se escaparon de la cárcel de Apodaca en el estado de Nuevo León. He instruido al Procurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública para que se realice una intensa búsqueda de los reos fugados hasta dar con su paradero y regresarlos a prisión. Los nombres y los retratos de estos maleantes serán colocados en lugares públicos. Pido a los medios de comunicación que nos apoyen para que se sepa que estamos persiguiéndolos. Los reos se escaparon durante un motín que se registró este domingo y que dejó al menos 44 muertos. Las autoridades no descartan que algunos agentes de seguridad estén implicados en la fuga.